ahí estamos grabando estamos hoy tarde de domingo con Edgardo Marranti pintor de pintura anidimensional y contactado también ¿cómo estás Edgardo? te mando un abrazo enorme bien Deito, yo también te mando un abrazo gracias por estar por ser no nos conocemos personalmente pero como te conocía personalmente y sos una verdadera persona buena persona Edgardo te empiezo ya con algunas preguntas, igual hacemos una charlita de media hora, yo no quiero molestarte un domingo si no te digo paremos, no, mientras dure, dure sacar el jugo que quieras para la gente que estoy a disposición no pasa nada, mañana tengo una charla también una entrevista y capaz que dura no sé, más de media hora o una hora no importa, mientras uno pueda bien tranquilo tranquilo lo hacemos tranquilo tengo acá algunos cuadros para preguntarte pero antes de mostrarte los últimos cuadros que estuvo subiendo Marito a la web vos que sentís de este tiempo se viene el contacto masivo con las inteligencias superiores ¿cómo sentís vos de que de estos cambios que se están viniendo en el planeta cada vez se ven más naves en el cielo que no solamente son luces son seres ¿qué sentís de eso? a mí me gusta escuchar tu reflexión Diego te lo digo no es la verdad nadie tiene la verdad perfecto es una parte de la verdad puede ser discutible yo no discuto cada uno aporta lo suyo lo suyo, claro bienvenido sea lo único que puedo decirte es que está el reino del negativo pero está terminando son los últimos detectores y las naves que se ven la gran mayoría 99,9% es negativo dos secciones no solo de T negativos sino de de humanos personeros de estos de T negativos y muy poco son positivos también en este tiempo no vemos a los seres humanos a los seres de luz porque están dejando que esto pase y a ver quien queda de nosotros porque esto no es porque si hoy no tocó porque a mí nos tocó a todos a la humanidad nos tocó nos los merecemos y bueno somos probados también quien quede bienvenido y si no pasará pero bueno es así o sea hoy te puedo decir contrario a lo que mantiene la gente cuando hay una luz lo que vi acá ponele vimos acá y bueno se vio en Uruguay y son expresiones negativas yo digo ahora hay que ver dije al principio no tengo la verdad claro claro es propio de hoy quieren que saquemos la cabeza y que la corten o sea porque cada soldado de la luz vale por mil o dos mil o tres mil de oscuridad entonces sacate la cabeza que diciéndote que es un mandato divino y te la corta te anula no te incendia acá te incendiaron hace un año lugares o sea hay que tener paciencia no ese momento falta poco falta muy poco pero reservarnos por lo menos pienso así tres hermanos para ese momento o sea yo estoy dispuesto a dar la vida por Argentina por los argentinos no al pedo claro pero si cuando se dé el momento y una convocatoria de Dios aunque sea el hinto de zapato de alguien hoy no me saco la cabeza claro no me van a tirar pelotitas ni me van a cortar es lo que pienso pero ojo es discutible no vamos a discutir con esto cada uno con su verdad mañana se verá quien tuvo la verdad quien tuvo conectado y bueno yo pienso de esa manera hoy hay que estar activo pero tranquilo claro claro si si lo que vos decís es verdad hay cientos de luces y naves que se filman pero no todas son positivas no todos trabajan por el bien común podríamos decirlo digamos cada una hay muchas civilizaciones que tienen sus propias agendas algunas bastante oscuras para el ser humano yo lo digo muchas veces en los videos no le quiero bajar como la vibración a las charlas así espirituales que hago pero es verdad mucho del fenómeno así ufológico es negativo no es todo positivo más allá que haya gente que haya sido sanadas en naves y eso sí y hay y hay naves de luz obviamente hay naves que son de luz pero no no es tan fácil que uno se conecte con eso y viste hay mucha es como decís perdón digo sí sí decime decime no que hay mucha gente que inclusive va a mí a veces me llaman por teléfono que me invitan a ir a capilla a ver las naves o a subir las naves yo no es tan fácil eso o conectarse con el cristo cósmico debe el cristo cósmico deben tener dos o tres personas en la galaxia deben tener acceso al cristo cósmico lo que yo siento no es una cosa tan fácil digamos no no si no estaríamos todos sería si no estaríamos todos iluminados claro y la tierra se arrebe un cuarto será salvado y lo demás será dejado o sea la suma se arrebe acá por eso va a ver los pingos en la cancha que inaugura más esa es la teoría la sabemos todos ahora que inaugura lo personal lo íntimo que elijo como responsabilidad porque hay que pensar lo trascendental o sea que elijo elijo de esta tierra si está todo bien nadie me juzga ahora que elijo lo trascendental porque mi vida está lo trascendental en lo que trasciende en esta vida que le daban de paso nadie se queda de semilla el cajón no tiene no tiene bolsillos no tiene gente guardar castillos que uno pueda no se lleva los afectos se lleva los amigos hermanos que uno tiene se lleva la familia que uno tiene y después bueno a ver como me pasa a mí me dieron un guadañazo el super hombre uno puede puede quedarse o no puede quedarse como echamos fuego micrófono no vamos vamos adelante y sigo y aprendí mucho me sensibilicé con las personas discapacitadas pasé por discapacidad pasé por una silla de ruedas gracias me bañó mi hijo todo yo discapacitado hermanos todo parte derecha y bueno hoy estoy recuperando y bueno vamos para adelante y mucha teoría somos teóricos práctica nos falta nos falta falta mucho mucho training sí 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 me falta mucho training pero lo importante que sé yo yo siempre me pregunto o me digo a mí mismo no sé y trato de saber más y de aprender digamos para estar más digamos saber discernir la verdad fundamentalmente yo trato de decirme a mí mismo siempre que la verdad es el bien común y hacer el bien vos podés tener la idea de Dios que quieras hasta la más excéntrica tipo Matrix o no creer en Dios pero el amor al prójimo tiene que estar si no es una cosa complicada digamos si vos te vas a una los hermanos no miran si sabemos los omnis qué color tiene de dónde qué hacemos es lo que vos decís ¿entendés? y para no mirarme perdoname yo no quiero un mensaje negativo no es negativo hay que ponerse el over all y trabajar no queda otra porque el libro de teoría lo dejamos costado bueno a practicar a ver yo te doy un golpe ¿qué hacés? bueno ¿ves cómo reaccionan? yo te voy a que gastes la escoba y bueno se verá es así por eso que yo que sé hay muchos grupos yo estoy en muchos grupos cuenta de mención que no sé que está y todo cuando te enfermás no hay gente de mención cuarta o sea ¿qué hacés? igual ahí te conectás con el creador con los hermanos de luz ellos están mirándote observándote ¿qué hacés? ¿estás o no estás? perdón dieguito te corté seguí hablando perdón no no perdón a vos que yo por ahí me copo y hablo porque bueno yo lo tomo como una charla personal digamos queda grabada no va a hablar que es importante lo que hablás por favor sí yo todo el tiempo trato de viste de buscar yo y lo digo en los videos voy más por el camino del medio digamos el camino del medio sería el no irme para los extremos es decir bueno todo es luz todo es blanco o todo es oscuridad uno va por el medio digamos hay como una metafísica de la realidad que muchos llaman cuarta dimensión pero si vos no haces el bien y no cuidas a tu familia tampoco sirve de mucho eso entonces uno va por el viste tenés que cuidar el cariño de la familia la empatía por otro no importa qué tipo de metafísica siga uno pero la empatía por otro vos ves un chico pidiendo en la calle qué sentido tiene toda esa esculubración metafísica si no lo ayudas no sirve de nada digamos yo voy por ahí por el camino del medio pero también qué sé yo la verdad no la tenemos no la tenemos la bola que está ninguno la tiene no tenemos la vaca atada qué podemos hablar de que es así vos abajo de la energía superior cualquier abajo de la energía superior actuar servir lo que decís vos desde la intimidad qué hacer es bueno eso es lo que sirve lo que los hermanos ven no hay otra para eso venimos a esta tierra a esta escuela a aprender no venimos a misionar si aparte de una misión si está todo bien si venimos a aprender polillas si si venimos ven no no perfecto que Edgardo y yo te iba a preguntar a ver por ejemplo yo sé que esto te lo preguntan todo el tiempo sobre Benjamín Solari Parravicini el hombre gris se están cumpliendo esas profecías se van a cumplir yo no soy muy lector de Parravicini le digo la verdad no soy un estudioso hay otros más estudiosos Parravicini solamente me dedico a estudiar lo que corresponde al hombre gris porque a mí ciertas cosas me tocan muy de cerca con respecto a ese hombre de gris de un cuadro que pinté que si aparece lo voy a tener que regalar como vos te regalé en su momento pero ahí en mano yo he pintado otra personalidad que no se lo puedo regalar y ahí sí me mostraron cómo es un tipo de un tuerdo pero de bajo perfil está escondido y yo para mí sí te digo si no bueno me moriré y lo verá otro pero para mí Argentina tiene que ocupar el lugar que se merece no mala sino San Maritana Uruguay también Chile también Brasil también o sea acá está la luz cada uno cumplirá una misión por eso en esa parte que es la única que leo de Parravicini me interiorizo es que aparte porque tuvo contacto con a ver diez mil no digamos no importa la cantidad de seres humanos que dicen ser hombre de gris hasta mujeres hombre de gris si sos vos trabajaremos juntos no sé claro sí sí eso eso es yo no me gustaría estar en los zapatos del hombre de gris pero bueno claro esa camisa es muy difícil es muy difícil es muy difícil hay uno solo uno solo de los mil mil digo que se contactó que me llama la atención que nombra su nombre que maneja muy muy contacto muy contacto separado y maneja mucha religiosidad sé que él ya se está enterando de quién va a ser porque lo tienen que preparar claro no la totalidad y está manifestándose y me dijo algunas cosas y lo y tengo las finiciones no más pero después hay que usar esa camisa que es muy jodida es muy jodida hay que ordenar a la Argentina no sé sí para mí se va a cumplir sí para no puedo decir que viva o no viva pero voy a voy a a siempre expresarlo o sea quiero mi Argentina quiero los argentinos y los quiero bien claro si hay una persona que a mí me indica no con lo que dice sino con el ejemplo de de que está haciendo yo me como decís vos le ato los zapatos no sé le pongo una forma roja si me permiten claro y bueno para adelante lo que me toque sí vos sabés que yo de de chico tenía que en algún video lo conté yo creo que con Marco Elorza de Chile cuando era chico tenía como visiones o sueños de ver a la Argentina por ejemplo en la Patagonia Argentina en el futuro como que va a haber ciudades metalizadas y no sé el futuro de la humanidad está acá en la Argentina en Argentina y Chile en el cono sur digamos va a empezar una nueva humanidad digamos que va a ser utópica totalmente utópica no va a haber el dinero va a desaparecer a futuro pero antes va a haber un gran sacudón que yo lo que lo que lo que veo cuando se venga el gran sacudón se van a ver las naves grandes grandes arriba de las ciudades y va a haber caos en las ciudades por eso la camisa del hombre no es una cosa fácil no es una cosa fácil por favor es fácil decir ahora que seas el hombre no sabés que tenés que tener con respeto a vos y a tus audiencias un par de gobelinos de robocop de hierro claro porque es una cosa yo tengo mira una imagen que digamos que la tuve no sé hace cuánto hace 10 quizás más de 10 años que vi la ciudad la ciudad de Buenos Aires en un caos total parte incendiada la ciudad y con naves enormes enormes arriba de la ciudad y la gente corriendo no sé qué era eso pero parecería ser un momento en el futuro donde va a haber un caos a nivel planetario y ahí la persona que agarre va a tener que tomar decisiones fuertes para que no se desbande la cosa yo interpreto por vivir algo parecido a vos interpreto primero bien el hombre de gris en un caos va a haber va a haber lucha de poderes eso es el final de la limpieza lo que vos viste me parece capaz que no es así y aparece si no las trámites nos ayudan no 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 si no es fácil a ver vengan yo hago macana y vengan ayúdame no no claro si alguno se merece pienso lo que vos viste no voy a decir no tengo la bola de cristal pero parecido vi y creo que es el final pero bueno dejémoslo dejémoslo lo dejo a que sucedan las cosas porque pasa yo veo aparte lo que vos viste vi gente con un cáncer verde ese color verde o sea su piel no era normal si 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 ahí ocurre el final o sea un caos que es de día y es de noche lleno de naves ya es un caos directamente no en los humanos sino creo que de ahí que están las bases preparacionales de los hermanos mayores van a levantar gente como la aurora que va a ser la función que resta de la aurora y así muchos lugares que están escondidos y eso va a ser no creo que con los megris si va a la administración social claro con los megris emerge y ubica todo con un equipo importantísimo y después en toda Argentina pues yo conozco a ver te digo Diego te digo confianza mucho si te vayamos dando solo si si conozco gente de fuerzas fuerzas policía ejército lo que si y le dije a uno de ellos porque iban a iban a tomar armas me entrevisté con uno de ellos le dije vos sos soldado de Dios si me consiguió soldado de Dios bueno hoy no es el momento para que actúen guarden lo que tienen que guardar y esperen que el mandato es de Dios Dios energía como se llame no es un mandato humano claro no es un mandato humano es verdad y vamos en prisión o sea cuando sea el momento se ordena toda la sociedad al hombre y va a haber actuando no solo de Argentina sino de otros países asignando a Argentina entendés al nuevo tiempo pero bueno anda sabe capaz que tiene razones un caos directamente yo más por lo que vi y se parece a lo tuyo no después se va a ordenar la cosa se va a ordenar porque todo el remanente o sea gran parte del remanente humano fundamentalmente europeo llega a la Argentina va a llegar en barcos en pequeñas barcazas o como puedan van a cruzar el Atlántico van a llegar a Argentina eso es lo que yo siento que se viene pero antes antes de eso el hombre iba a ser ayudado por cosas especiales del exterior en este caso de Europa guardadas y esperando la aparición del hombre tenemos no solo Italia va a ser muy importante Italia nos va a ayudar en un quilombo están para ayudar que increíble y bueno y bases intraterrenas van a ser acondicionadas para salvar a la humanidad que quede digamos buenísimo y vos sentís que después de todo de todo este este caos que vendría a la tierra esta nueva humanidad vuelve el Cristo cósmico hay una vuelta de Cristo a la tierra perdón Diego perdón no perdón vos Edgardo es una pregunta por ahí quizás los cristianos no la sientan pero yo siento que vuelve Cristo a la tierra o una energía crística de amor crístico no sé como lo queramos llamar es así Cristo va a venir con su cuerpo verdadero no el cuerpo que vivimos como acá era Jesús en la tierra y Cristo para un plano va a venir con sus huestes y son los hermanos mayores y ya no va a venir a que lo crucifiquen o no lo crucifiquen no importa a vivir a sufrir por la gente ya mostró lo que tenemos ahora viene como es Él y sus huestes son los hermanos de luz o hermanos mayores claro qué mensaje increíble sí eso eso se viene digamos y vos hay hay un cuadro que vos le pusiste de nombre Tiedismo qué es el Tiedismo a veces la gente me pregunta qué es eso qué es el Tiedismo el Tiedismo es Tiedismo de los hermanos es un tiempo de los hermanos que es distinto al nuestro es un tiempo mezclado con dimensiones y mezclado con acontecimientos todo eso da el Tiedismo que dicen ellos explicaron una vez que le preguntaron hace muchos años 40 años con la estancia de los hermanos y dijeron cuándo a Tona se lo preguntaban pero estaba en su momento comunicado claro cuándo va a ocurrir todo Toto Tona era el dueño que se apareció de Aurora cuándo va a ocurrir todo lo que está anunciado y dijo así él hizo este momento de cabeza ya ocurrió todo en el tiempo de ellos en el Tiedismo de ellos en estos tiempos puedo yo agarrarme así y hacer me agarra torticos y torcedo al cuello y no pasa nada en el momento de ellos por eso hablan de carnet no es un carnet podría decirse cruceramente ya saben quién van a ser salvos y nosotros no sabemos nada claro claro ya saben ellos dicen siempre ya ocurrió todo cuando vos estás hablando de algo que para vos es futuro ellos te dicen ya ocurrió ya ocurrió para eso ocurrió nosotros no tenemos que vivir entonces ahí viene la profecía profecía que si no existiría muchos los egipcios los los bueno los incas los mayas todos tienen profecías los indios todos tienen profecías sí se van a cumplir sí se van a cumplir pero en su tiempo no antes claro sí sí esto que está anunciado esta catástrofe que estamos viviendo los humanos la separación el desunirnos todo lo que estamos viviendo ya va ya se va a dar vuelta la tortilla y se va a dar del otro lado y ahí aparecerán los hermanos mayores con la tortilla la tortilla esté dorada de dos lados no de un solo lado claro 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 sí sí y es lo increíble que muchas de estas profecías incas qué sé yo mesoamericanas del norte de Estados Unidos todas coinciden todas son ven lo mismo es algo que está que se está desarrollando ahora digamos en este parecería que ser en este tiempo digamos en la humanidad a ver esperá que voy a voy a compartir pantalla a ver si te puedo si te puedo mostrar un cuadro tuyo que yo quiero que me lo muy chiquito muy chiquito a ver esperá ah porque vos tenés tenés estás del celular me parece ¿no? sí sí a ver si lo puedo ¿me explicás el nombre? sí pero veo todo cuadradito a ver te lo la Virgen Estelar a ver yo no sé si lo voy a poder abrir acá el cuadro no sé me parece que no lo pude abrir pero no importa ¿querés que te lo muestre? dale groselamente no dale a ver ¿querés verlo? sí dale dale buenísimo y te explico la Virgen Estelar este mirá Diego con disculpán lo hago a vos la gente que los voy a mostrar no tenemos atrever no tenemos nada pero mira a ver ah es espectacular el cuadro es espectacular el cuadro no se ve ahí bueno mirá ya está ya está sí Diego es el único cuadro que pinto parado llegué yo en ese tiempo era cuadrada seguro soltero sí llegué muy cansado porque pobre seguro todo un día o algo tenía una perra sí ese tiempo que se afaseció y en el altillo ella estaba ahí viste y bueno y agarré me fui al altillo donde pintaba yo y dormí porque estaba muy cansado de cobrar un dos días bárbaros cuando me despierto agarro el pincel sí y pinto la Virgen Estelar y vos dirás bueno pero también está todo es el único cuadro que pinte parado lo demás todo sintado sentado y en una mesa que es la como pinto hasta que me ocurrió lo que me ocurrió y pinto ahora con manisquial pero sí tiene mucho que ver la parte de arriba de la Virgen Estelar porque se divide en porciones una torta y la torta uno porción más porción más porción hago la torta y ahí me da la serviduría la Virgen Estelar es un ser de ellos muchos seres de ellos trabajan como virgen aunque hay planos de Virgen y planos de Cristo que están mucho más allá que ellos pero en este caso están disfrazados por la misión que debe cumplir X se disfrazan de la Virgen Estelar o otra depende de la misión claro sí, sí como vírgenes cósmicas pero son seres que toman esa energía esa vibración digamos la verdad que interesante que buenísimo la verdad y la verdad tiene unos colores impresionantes hace mucho lo pintaste ese cuadro la Virgen Estelar fue uno de los primeros no sé en el año pero fue uno de los primeros que pinté y bueno sí es muy importante la Virgen Estelar porque la gente queda muy pendida a la Virgen Estelar aparte por su vibración ahora hicieron un amigo mío me asistió un vitro de la Virgen Estelar del cuadro copió el cuadro e hizo un vitro claro yo vi el vitro pero es igual igual que el cuadro el vitro bueno igual que el cuadro una obra de arte una obra de arte se hizo para él y lo hizo para mí es Luis Donadío y una barra la verdad que es admirar yo no puedo hacer ni mal cueste por decir al cueste pero bueno es bárbaro viste se ilumina de noche una barra el vitro no debe ser espectacular que la luz se refleje así pase a través de los colores debe ser una cosa espectacular de ver sí y el cuadro me pidió permiso para hacer lo que quiere me pidió para publicar la Virgen Estelar el vitro dije sí publicaron claro Marito me parece que publicó el vitro el vitro vos no te das cuenta hasta que lo ves bien que es un vitro vos pensás que es un cuadro cuando lo ves mirá yo lo voy a ver después en las redes porque me pidió ayer cuando le dije sí dale para adelante no no hay problema no me pidas permiso lo mismo te digo a vos filmá hace lo que quiera cualquier cuadro no me pidas pero él es de todo yo me muero y es para la humanidad claro pero aparte yo siempre cuando hablamos por teléfono te digo lo mismo yo veo un cuadro a la mañana tuyo los colores me da una alegría y ya cambia mi día ya estoy por ahí estoy con otra predisposición para enganchar el día y a la gente le debe pasar igual también y vos por ahí tenés cientos de cuadros por ahí y cómo se llama y vos no te das cuenta que sos como un dispensador de alegría de la gente a ver mirá Diego gracias por tus palabras primero hay 1800 cuadros fácil 1900 pintados en el mutio no hay 100 100 hay regalados creo no sé y lo que pasa es que yo despego no los firmo copio la obra y me despego la obra porque tengo que pintar porque bueno es así le queda la humanidad entonces no sé que la obra así sé que trabaja en inconsciente trabaja mucho en que en cada uno según la obra en lo que interprete y lo que tiene que recibir ni más ni menos y bueno eso es la obra con la persona yo no tengo nada que ver y bueno eso lo aclaro porque si no quedan pegados a uno claro no no es la obra es la energía pero bueno uno tiene me tocó esto lo hago lo hago con mucho amor ahora lo primero costó claro pero vos pensá que esa energía que fluye a través de vos llega a la gente llega llega y la gente te lo está bueno que te lo te lo agradezca te lo haga sentir digamos usted llega buenísimo eh eh Diego y gracias muchas gracias no gracias a vos Edgardo eh no está bien yo quería tener una charla más que todo con vos no sé qué más qué más preguntarte ahora pero en todo caso después hacemos otra ¿qué hora es? ¿qué hora empezamos? no son y cuarenta estuvimos cuarenta minutos hablando la vida Diego estoy a disposición vos cuando pintás esos cuadros espectaculares vos los ves un día antes los ves en tu mente ¿cómo es la comunicación? porque es como a mí me da la impresión que vos los plasmas ya como si ya estuvieran dibujados claro vos ya los ves plasmados en tu mente y los dibujás no una vez que veo el cuadro cuando pintaba con la mano derecha tomaba el boceto dibujaba el boceto si era en color si era con colores marcaba colores valvulazio el verde no no y después en un año cuando me tocaba la serie de cien ciento y pico me ponía a pintar en quince días o sea eh eh he publicado el récord cien por eh no cien once cuadros es el por día una hora por cuadro eh el récord anoté lo está anotado atrás me dijeron estudiantes del arte que lo hiciera y el máximo once cuadros por día o sea es vertiginoso es loco yo me subo ahí y paso a otro lado más allá que nunca pierdo conciencia entonces lo que vi hoy capaz que lo pinto dentro de un año nunca pinto en el momento cosa rara ahora que pinto Ramón Azurda no hay boceto eh son series y pinto en el momento veo pinto veo pinto no acumulo y son series distintas seis o siete cuadros que cada serie tiene un nombre y ochenta y pico cuadros eso después lo vas a ver en las redes porque voy a publicar no ahora ahora falta lo de la mano derecha entre más revistas y bueno después lo publicamos ¿viste? Increíble y Edgardo te hago una consulta para la gente que está con la meditación que está muy metida en el tema bufo ¿cómo? yo te lo pregunto porque yo mismo me cuesta a veces darme cuenta ¿cómo te das cuenta vos cuando estás ante una manifestación de la luz de amor y cuando no? por más que vos veas ahí una imagen luminosa digamos no todo es luminoso ¿cómo lo sentís vos en tu corazón? ¿cómo discernís entre el bien y el mal? no sé el bien y el mal podría ser muy general pero yo te pregunto porque mucha gente me lo estuvo preguntando en este último tiempo yo no sé meditar no con eso es malo claro pero es como los si yo sincero con vos sabes si es malo o bueno claro no necesitan si no hay testigos lo sentís en tu corazón claro viste no se puede decir viste mal viste bien se puede discernir con una foto se puede discernir yo no sé meditar no te puedo contar claro claro justamente a ver corta corto el canal natural que ellos fabricaron antes de nacer para que yo vea claro claro no me pongo posición de lota meditar no no seguro yo te dije meditación porque bueno mucha gente últimamente mucha gente me estuvo llamando por teléfono porque ve naves le saca foto a las naves o lo que fuera y todos todos me preguntan amigo y cómo me doy cuenta si eso es una manifestación de la luz o de la oscuridad y es difícil es tu corazón no hay otro vos sabés en tu intimidad si lo que ves es verdadero o es falso es así no no hay otro uno no puede decir en general porque si hay una foto bueno puede ser mil decir esto pero tu corazón no hay otro lo que te lleve tu corazón si si querés mentir lo mentís bueno todo tiene su precio es lo que ves y es lo que ven y es gratificante si desde la luz para cualquiera claro y qué es lo mejor que podemos hacer como seres humanos en este tiempo que queda para ayudar a los demás para progresar espiritualmente mirá Liguito eres un escrito mano izquierda lo copió en computado a mi señor ser es muy difícil es lo que hablamos antes de la teoría sabemos todos todos el más chico el más grande todos sabemos cómo es la cosa la práctica lo más difícil usarlo es lo más difícil qué hago opciono qué opciono opciono lo trascendental aquello que yo sé que tengo que superarme que aprender y bueno elijo otra cosa entonces o elegir la tierra que te morís y tenés que al otro lado van a mirar cómo estás vosotros o el fin o lo trascendental elijo para no engañar ya sea la familia ser sinceros con los amigos jugarse la vida claro todo lo que a uno le puede pasar es probado es probado y nos prueban la vida por esto la enfermedad perdón que sea siempre reiterativo o te vas en la depresión y decís tirás para adelante hasta que llegan basta y vamos para adelante y viste es así la vida es cómo actúa cada uno o sea bien todos somos buenos bueno vamos por parte a ver cómo sos y muchas personas que están en grupo terminan consultándome entonces es difícil muy difícil es difícil pero está en la intimidad de cada uno qué hago y qué no hago no importa si alguien me ve qué hago y qué no hago eso queda escrito y responderé por lo escrito no acá claro no acá responderé cuando me muera muera cuando pase del estado visible invisible dejo el vestido que me prestaron se pudre pero yo sigo y bueno ahí se ve no hermano vos tenés muy rojo el boletín y bueno vamos a organizar acá en otro planeta no sé claro si uno va evolucionando vamos evolucionando vamos evolucionando así la conciencia evolucionando la tierra es una escuela la tierra es una escuela nuestra propia vida es una escuela y nuestra propia vida es una escuela sí el arte de vivir y más que nadie queda de semilla si dijéramos no mil años viví bueno me enfermé antes no acá durás lo que tenés que durar y dejás el vestido y te tenés que ir responder entonces va en cada uno viste en ser sinceros los amigos que podés tener muchos hermanos pero los amigos hermanos son los que te da la vida y son diferentes o sea siempre son criticables como soy criticable yo claro sí pero uno va rodando de la forma en que va creciendo porque somos como bolas desparejas con puntas todo bueno rodando me voy pudiendo y así seguimos mejorando no hay otra solo hay como el gasman no sé si te acordás el agua de la vida que se llamaba puede ser sí 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 la película sí 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 bueno era bueno con el agua cuando lo bajaron hizo desastre dijo no me había la boca de vuelta no es así claro sí es es difícil es difícil yo siempre digo que es muy difícil uno tiene que seguir lo que siente y lo que le funciona yo siempre digo en los videos digo digamos Buda decía que uno tiene que hacer lo que le funciona te funcionó la meditación seguís por ahí te funciona otra cosa vas por ahí pero digamos es un camino individual digamos y tratando yo siempre lo que le aporto es no hagas algo que no te gustaría que te hagan digamos no jodas a los demás tenés que tener una empatía más allá de la excentricidad que uno tenga uno tiene que tener una empatía por el otro si no o sea el karma para mí existe hay gente que yo me he escuchado últimamente que me dicen no el karma no existe y vas a ir pegándole a todo el mundo cachetazo no podés hacer una cosa no tiran está libre de hacerlo acá en el plano tierra uno hace lo que quiere pero bueno sí pero responderás o a este plano claro este plano que es limitado o al plano verdadero donde nos reencontramos con gente afín entonces yo puedo pegar un cachetazo matar a un tipo voy a prisión claro sí no no empurgo por la prisión es por mi conecte maté una de mi vida es muy cara es muy cara para tanto mi vida como la de mi vida de otro yo no puedo matar a un tipo ni me puedo matar a mí mismo por algo que me he ido en mi vida claro sí entonces todo tiene un precio del trascendental en lo trascendental en lo trascendental puede vivir toda la vida pero del otro lado del otro lado nosotros somos alumnos no hay maestros claro eso sí somos alumnos vamos a ser sinceros somos alumnos cada uno con violencia distinta y yo aprendo de vos vos aprendes de mí y nadie después decía nadie es así ¿cómo dijiste vos? ¿cómo dijiste vos? por meditación por ateísmo por creer ¿qué importa creer en el karma? capaz que sos mejor que yo porque sos buena persona claro sos buena persona y sí ahora yo creo en el karma y soy un tipo jodido claro exacto eso es lo que pasa uno tiene que tratar de ser la mejor persona que pueda para uno mismo para su familia y para los demás después vos podés creer lo que quieras creer pero si vos le sacás eso y decís bueno yo me encuentro porque yo digo a mí mucha gente me llama por teléfono y me dice bueno esto es una matrix no hay Dios no hay karma digo bueno si vos crees está bien vos podés creer en lo que quieras pero tratá de ser la mejor persona que puedas después bueno vos creerás en eso en la matrix en Neo y todo eso pero no le hagas mal a nadie porque y después ¿qué ganaste con hacerle mal a alguien? o sea no ganaste nada o sea que te estás haciendo mal a vos mismo no tenés hay que tener una mínima empatía por el ser humano digamos o sea yo me encuentro es más últimamente digamos me han llamado por teléfono gente que me decía que era un avatar yo le digo mirá es un todos somos aprendices acá o sea llegar al grado de avatar como un cristo y son miles de años ¿no? es una cosa que todos vamos a llegar en el tiempo sin tiempo para eso necesitamos aprender en las escuelas no estamos al cuero en las escuelas claro el otro planeta el otro planeta la galaxia no sé cada uno sabrá dónde le toca por eso se aprende en las escuelas claro sí pero después no importa si karma no karma sea ateo que no no importa yo como una persona me saco zumbel eso 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 es lo más difícil lo más difícil es eso eso es lo que decía mamiana al reencuentro con la energía llamala a Dios llamala a Padre Tatra lo que quieras claro o plano de luz pero no importa no lo llamemos pero me saco zumbel vos sos un buen tipo por favor ya tenés ganas de decirlo yo andando peleando y hablo todo el día del tema claro no va por ahí claro no va por ahí no va por ahí está bueno eso recordarlo esta charla está buenísima recordarlo porque hay gente que cree que por no sé porque leyó tal libro tal práctica esotérica ya entendió la realidad si vos no tenés empatía por el otro ser humano no sirve de nada lo que uno crea que aprendió digamos por la familia el cariño por la familia que es nuestro sostuvo o sea todo desde la intimidad con uno mismo con la señora con su hijo con su familia con sus amigos como sos a ver como sos bueno y está ahí no hay otra por eso digo dejemos del lado libritos que ya sabemos la teoría la sabemos todos vamos a practicar venimos a la tierra claro el amor la entrega como decís vos ven niños pidiendo bueno le doy bueno le doy porque veo un comercio infame yo veces no sé pero es así viste es así estamos en constante aprendizaje entendamos que nos vamos y tenemos que rendir por ese aprendizaje y ojalá que hayamos hecho bien las cosas porque nos toca una lajita más de positivo si no y bueno vamos a otra a repetir el grado a repetir el grado claro sí claro el universo el universo no castiga pero uno va según la vibración el entendimiento que tiene a donde tenga que ir digamos y uno está si uno está acá por algo está acá también y sí mamá papá hermano hoy estamos juntos no sé si laburamos bien nos vemos si no vos vas para allá yo para acá yo qué sé nadie te lavar la bola de cristal para decir nada y si hicimos bien los deberes nos vemos con la familia si no vos ves que hay parejas afines que no se terminan bien hasta que se pulen ambos y se la encuentran claro tiempo sin tiempo en tiempo sin tiempo si son parejas afines bueno vos vas para la derecha vos vas para la izquierda y se encuentran en el centro en el tiempo sin tiempo esto es así por decirte pareja hijo padre hoy es mi padre y mañana no fueran circunstancias de esta tierra de este aprendizaje y podés tener afinidad con tu padre no quita que lo ayudes que lo quieras la sangre tira pero bueno depende del agudo de cada uno nacemos solos y morimos solos no morimos todos juntos y bueno seamos responsables de la vida que nos viene claro que era Edgardo sos un genio bueno te mando un abrazo enorme che gracias por la charla a mi me hace muy bien escucharte y bueno yo se que a la gente también porque vos tenes una energía muy especial y comunicas y la gente le llega y la verdad que te quiero mucho Edgardo yo también te quiero mucho Edgardo ya no me vas a dar el abrazo con usted mejor pero vos por ser como sos por tu sencillez tu humildad por entrevistarme por entrevistarme a mi cosa que no tendrás por qué entrevistarme así que y bueno te agradezco yo aprendo muchísimo de vos yo aprendo muchísimo no yo también aprendo de vos no te preocupes sigamos en el camino de hoy ya claro yo lo que siento de corazón que la espiritualidad del nuevo sol del quinto sol que van a ser en América Latina todos nos vamos a enseñar algo el papel así del por ahí del líder o del maestro espiritual se va a ir disolviendo lo que va a haber es un compartir como una aldea cada uno va a contar lo que siente lo que le sucede y cada uno tomará lo que pueda aprender y va a ser un compartir las figuras así la figurita importante se van a empezar a disolver esas cosas va a pasar con un baby él quiere compartir o sea vos sos bueno en algo pasa al frente nosotros te respaldamos claro toca al otro pasa al frente es un equipo un equipo es un equipo los personalismos tan fuertes no van a dejar de existir no va más discutimos en una mesa nos sentamos y decimos che por la vida argentina que hacemos que no hacemos bueno se verá Don Beris va a dar ese ejemplo de unir de fortalecer de mostrar como un paro de luz y bueno y después se dirá no líder cada uno lo suyo es fuerte y otra cosa que yo siento del hombre que va a aparecer es que va a tener la responsabilidad de darle de comer a gran parte de Latinoamérica y no sé si a gran parte de lo que quede de Europa y del resto del mundo o sea la responsabilidad que va a tener es enorme enorme no es solamente con Argentina sino que van a llegar a Argentina millones de personas que él le va a tener que dar comida casa educación a los chicos o sea es una cosa muy complicada por eso que va a estar asistido por los hermanos mayores de luz va a ser así no está sola de acá nuestro todo unido y por tu capacidad si no lo das tu capacidad sos incapaz bueno da la vuelta vemos sea importante a ver que te falta o sea cada persona darle importancia y bueno cada persona da importancia y quiere yo voy a dar como cocino bien limpio bien bueno todo se necesita en la humanidad si si lo actuemos con confianza ahí está ahí está buenísimo buenísimo el mensaje Edgardo bueno te mando un abrazo enorme enorme y nos vemos ya para otra charla por ahí ya estás más mejorado igual se te escucha muy bien y bueno y toda la gente te envía que va a ver el video te va a enviar su mejor energía para que te mejores Edgardo querido hermano un abrazo grande de guistos tipos como vos ayudan a Argentina y es una del mundo así que hay que tratar de que sean un poquito más tenemos que ser más otro parado gracias gracias a vos y a tu audiencia bueno un abrazo enorme Edgardo nos vemos chau 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 hermano